hola a todos bienvenidos a un vídeo más aquí con nosotros el día de hoy pues vamos a continuar con mario kart 8 deluxe te hicimos un vídeo anterior pero me hicieron una llamada y tuve que cerrarlo y dejarlo descartado dejarlo fuera que terrible que terrible que terrible puedo decirlo muy muy terrible ya lo vio más a terminar pero ni modos pero ni modos así que vamos a esperar y pues vamos a comenzar este vídeo a ver qué tal nos va así que comencemos o bueno pues vamos con nuestra primera carrera del día de hoy hubo de este vídeo vamos a ver qué tal nos va al parecer se va iba a no agarré nada que iba a explotar su motor no me digas 200 como detesto los 200 y ese le ocurrió vamos a desaparecer vamos a desaparecer un poquito bill muy bien muy bien ya le dimos a Isabel ah 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 en serio aquí se le cundió esto de 200 ya no importa ahí güey ahí güey no nada frenar frenar y este y darle y darle y darle y darle y darle y darle y le pegamos a alguien tan bien ah no tan perfecto te parezco Sexto lugar, eh Nada mal, nada mal Sexto de cuantos De diez, eh No, no está malillo No está malillo Ya estamos con la siguiente carrera Ahorita estaba platicando con Con mis Mis suscriptores en Discord Sobre el online Que hoy es el día Pues sí, hoy es el día Para el online de paga Pero bueno ¿Qué se le puede hacer muchachos? ¿Qué se le puede hacer? Modo espejo Como que si me juego en esta No sé qué rollo Ay, me voy a pegar No, no me pego Ah, no agarré nada No me regalé nada No me regalé nada Es decir, no despego Ya ni vi Por lo menos estoy en tercer lugar, eh Lo cual Ah, usame, pelca, osa, felicidad Y a la vez, ahorita ya no Ah Qué coraje, tp, ya ves Uy Ah Ya tomamos esta Doble Ah No, no, no vengan No vengan Ay, la estrellita La estrellita marinera Sabía que iba a pegar Sabía que iba a pegar Por todos lados Nada, muchachos Eso no me dolió Para nada Qué terrible, eh Octavo lugar, eh En nuestra segunda carrera Octavo lugar Qué mal día, eh Qué mal día Ya estamos por la tercera carrera La tercer circuito Nos fue mal Muy mal Muy mal otra vez Jugando Mario Kart Creo que ya nos empeoramos Bueno, mañana son más Más, más densos Ustedes, muchachos Vamos a ver Si podemos tomar La delantera La verdad Estas carreras Se salieron Medio complicadas Al final de cuentas Ay, mal, mal, mal No, no Para que te metes Para que te metes Para que te metes Para que te metes Ah, bendy Warpsom Vamos a ver que nos robamos ¿Qué rollo? Gracias, no sé qué fue, pero gracias Es interesante Al parecer, este Si no tenía estrella puesta Y él la usó en el momento que chocó conmigo Los dos agarramos estrella, eh Es interesante nada más Vamos a ver... A ver... A ver... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué malas tres carreras les trajimos el día de hoy! ¡Ja, ja, ja! Bueno, muchas gracias por ver si llegaste hasta aquí y verme perder las tres carreras Déjame un like Comenta y comparte este video Y suscríbete al canal Y ahí síguenos en nuestras redes sociales Redes sociales Para que te enteres cada vez que subimos un nuevo contenido Y recuerda que también nos puedes seguir Nos puedes agregar, mejor dicho, en Nintendo 3DS, Nintendo Wii U O Nintendo Switch De momento, es todo por este video Muchísimas gracias por ver de nuevo Cuídense Y hasta la siguiente Los quiero Bye, bye T Debate Subtitulado ¡Cortem specification! Veamos Sí, B Gracias por ver el video.